Una exhortación bíblica a instruir a nuestros hijos, segunda parte. Proverbios 19 y el verso 18. Leo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Se dijo la semana pasada que posiblemente no haya un asunto de más profundo interés e importancia para los padres que la instrucción de sus hijos. Además también se dijo que esta importancia se infiere de varias causas a saber. La salvación del alma de nuestros retoños, el bien de la familia, el progreso de la sociedad, el fortalecimiento de la iglesia local de Jesucristo, pero sobre todo por causa de la gloria de Dios. Por lo tanto es deber y compromiso de los padres instruir sus hijos en los caminos de la verdad. Para estudiar este tema la exposición se dividió así. Uno, explicando el texto de nuestro estudio. En el texto hay una exhortación. En el texto hay el tiempo en que esa exhortación debe ser hecha. Y también la precaución. La exhortación castiga a tu hijo. Las personas a quien se dirige a los padres. El tiempo en cual debe ser hecho, en tanto hay esperanza. La precaución más, no se apresure tu alma para destruirlo. Debe haber moderación. Debe haber una acentuada precaución en aplicar el castigo, en ejercer la autoridad. Eso lo vimos como primer punto. Hoy iniciaremos el segundo punto. La labor paternal de proveer a los hijos la debida instrucción que honra a Dios. Hay también un tercer punto en plan. Que el ejercicio de ese deber requiere santa moderación. Empecemos con nuestro segundo punto. El deber que tienen los padres de proveer a sus hijos una instrucción que honre a Dios. Repito. El deber que tienen los padres de proveer a sus hijos una instrucción que honre a Dios. Si leemos nuevamente el texto que nos sirve de marco de referencia, es decir, Proverbios 19 y 18, encontraremos allí algunos asuntos. Dice el texto, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Esta palabra que allí aparece, castiga a tu hijo, del hebreo yacar, es traducida, como vimos la vez pasada, en otras acepciones o vocablos. Significa también instruir, disciplinar, como dice aquí, castigar, amonestar, educar. Todo eso está incluido en la palabra castigo. Pero es evidente a ustedes, a todos nosotros, que la exhortación es de carácter general. Porque dice simplemente, castiga a tu hijo. Nos dice el tiempo, nos dice también la moderación, pero todas las cosas que nos dice son de carácter general. No están los particulares. Por lo tanto, el texto puede ser tomado como referencia para desarrollar este tema. Toca ahora, pues, defender a los particulares. Los particulares para nosotros poder hacer eso. Podemos decir a alguien, sal a buscar a los hombres. Pero ¿cuáles hombres? Hay que darle nombres específicos. Mira, sal a buscar a Juan, a Pedro, a Antonio, a Francisco. Nombres particulares. Así también el texto nos está diciendo, castiga a tu hijo. Debemos, pues, adentrarnos en las Santas Escrituras para descender a esos particulares que han de capacitarnos. Porque ¿cómo hemos de instruirlos? No lo sabemos. Necesitamos, necesitamos aprender, necesitamos conocimiento. ¿Cuál es el tiempo más adecuado? No solamente en cuanto a la edad, si tiene tres, diez o quince años, sino también en el momento en que debemos hacerlo de manera particular, cuando la falta ha sido cometida. Cosa que nos dice el texto. No se apresure, no se apresure tu alma para destruirlo. La tendencia de los seres humanos es siempre irse a los extremos, no al medio o balance. Generalmente estamos, o a la izquierda o a la derecha, pero difícilmente en el medio. Por lo tanto, necesitamos, repito, conocer los particulares de todos esos asuntos que están encerrados en el texto. Entonces, entre esos particulares, dice, castiga a tu hijo. Es decir, dirigiéndose a los padres, la persona que se dirige, castiga a tu hijo, es a los padres. Pero quien lo dice es Dios. Es la palabra de Dios, es Dios mismo, que ha revelado su mente y su voluntad y la ha hecho conocer a los hijos de los hombres que nos está mandando. Así que el primer particular es este. Los padres deben conocer a Dios para poder enseñarlo a sus hijos. Repito entonces que el primer particular es que los padres deben conocer a Dios para poder enseñarlo a sus hijos. Téngase en cuenta que se nos dice en el texto, castiga a tu hijo. En otras palabras, se manda a los papás a ejercer gobierno sobre sus retoños. A ejercer gobierno. Ellos tienen que ejercer ese gobierno. Entre ese gobierno está la instrucción, el castigo, la disciplina, la reprensión. Todo eso está incluido. Ahora bien, vamos a ver cómo se gobierna. Iremos a las santas escrituras para considerar brevemente el primer gobierno que Dios instituyó en esta creación. Génesis capítulo 1. Génesis 1, el verso 16, leo. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Bien, se nos dice aquí que Dios hizo en los días de la creación dos grandes lumbreras. Para ponerlo en nuestro lenguaje, dos grandes bombillos. El sol y la luna. ¿Y para qué las hizo? El texto lo dice claramente. ¿Para qué? Para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. La lumbrera menor, la lumbrera mayor gobierna los días. La lumbrera menor gobierna en las noches. Es decir, que traza, dirige, guía, nos instruye cuando es de día y cuando es de noche. Cuando hay asunto que hacer de día y cuando hay asunto que hacer de noche. El primer gobierno que Dios instituyó en esta creación fue un gobierno de luz. Dio luz a aquellos astros para que a su vez esos astros nos vieran su luz. Entonces, el gobierno de los padres sobre los hijos necesita la luz del conocimiento de Dios para poder castigar, instruir, disciplinar, amonestar, educar a los hijos. Es un gobierno de luz. De otro modo, que los padres o en los padres se requiere un conocimiento adecuado. Un conocimiento adecuado de Dios y sus verdades para instruir a sus hijos. Hermanos, hermanos, un ciego es incapaz de guiar a otro ciego. Yo no puedo enseñar un idioma a otra persona si no conozco el idioma. Los padres entonces necesitan conocer el idioma espiritual para poderlo enseñar a los hijos. En el sentido en que estamos hablando, las Escrituras distinguen solamente dos idiomas, dos luces. El espiritual y el terrenal. Hay solamente dos formas de pensar. Pensar en la forma de Dios o pensar en la forma que pensan los hombres. A la forma en que piensan los hombres de manera natural, la Biblia le llama a eso tinieblas. Los padres, pues, volviendo sobre nuestros pasos, necesitan conocer la luz del Señor Jesucristo para instruirla a sus hijos. Nuestros niños aprenden el idioma español porque ese es el idioma que saben sus padres. Si los padres conocen el idioma espiritual, ellos, por la gracia de Dios, serán capaces de hablar, de conocer, de guiarse y de desenvolverse en ese idioma. Así que los padres deben proveerse de ese conocimiento. Vayamos a otro texto para abonar un poco más a la idea sobre este asunto. Proverbios capítulo 1. Verso número 7. Hablando del gobierno de luz espiritual de los padres sobre los hijos. Dios, dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, la dirección espiritual. Como si el texto dijese, un papá, un hijo, hijo mío, la única manera de conocer las cosas de manera correcta es si Dios se lo enseña a uno. Y Dios le enseña el idioma espiritual solamente a los que le temen. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la escuela es primero o primario o kindergarten, como usted le quiera saber. El principio de la sabiduría espiritual, conocer las cosas como deben ser conocidas, es el temor a Dios. El temor a Dios no es otra cosa que apartarse del mal y hacer el bien por amor a Dios, por temor a su nombre. ¿Cuál es el primer asunto entonces para que un papá pueda enseñar a sus hijos? Temer a Dios. Permítame ilustrar esto. Vamos a suponer que un hijo sea rebelde y no quiere someterse a sus padres. El papá entonces, por araganería, por desobediencia, es indulgente con el muchacho y ni lo castiga ni tampoco lo instruye. Lo deja que el muchacho crezca a su propio deseo. Pero un papá que teme, sabe que si él no castiga a su hijo, según Dios ha establecido, Dios lo va a castigar a él a través de su hijo. De otro modo, que llegará el momento en que el papá será colmado de sufrimientos, de dolores, de angustias, de desvelos, por no instruir debidamente a su hijo. El temor a Dios entonces, temiendo, sabiendo que lo que Dios dice es verdad y él lo cree, lo lleva a matar la indulgencia y a hacerse con su hijo lo que Dios ha dicho que debe hacerse. El principio de la sabiduría es pues el temor a Jehová. Es tan importante este conocimiento que las Escrituras lo presentan como sinónimo de salvación. Juan capítulo 17, verso 3, leo. Y esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? El propio texto tiene la respuesta. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ven ustedes que el conocimiento de Dios en Jesucristo es sinónimo de salvación? ¿Y qué es la salvación? La salvación no es otra cosa que librarnos de la muerte y darnos vida eterna. Y lo dice aquí. Padres, es legítimo, es bueno, es propio, es normal, es natural. Debe perseguir y emplearte en ese íntimo sentimiento y buen deseo que tú tienes hacia tus hijos. De que ellos vivan, de que les vaya bien, de que la vida de ellos sea mejor que la tuya. Pero dice la Escritura que eso no podrá ser visto en tus hijos, a menos que le enseñe el conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has sido enviado. El conocimiento de Dios es sinónimo de felicidad. Te pregunto. ¿Cuál es la felicidad de los puercos? Dios, comer. Dice Dios que la felicidad de un hombre es conocerle a él a través del Señor Jesucristo. Esa es la felicidad. Esa es la vida eterna. ¿Para qué es que tú quieres gozarte en las cosas de este mundo que algunas son legítimas? Para darte vida. La vida eterna es conocer a Dios a través del Señor Jesucristo. Ese es el conocimiento que deben tener los padres. Entiéndase un conocimiento que los lleve a ser un ejemplo de buena instrucción y conducta para con sus pequeños. Ese es el conocimiento. No se trata, pues, de un mero conocimiento intelectual, ni de un conocimiento superficial. No estamos diciendo con esto que el conocimiento intelectual sea malo, de ningún modo, ni que el conocimiento superficial de Dios sea maligno. Tampoco. Son buenos, pero insuficientes. Entonces, el conocimiento intelectual de Dios, el conocimiento superficial de Dios es bueno, pero es tan solo el inicio del conocimiento verdadero, del conocimiento práctico de Dios. Porque el conocimiento verdadero se da después del conocimiento intelectual y del conocimiento superficial de Dios. Ahora bien, con el conocimiento intelectual, aunque sea bueno, con el conocimiento superficial de Dios, un hombre no podrá enseñar adecuadamente a sus hijos el temor a Dios. No podrá enseñarle lo que es el bien. Las zapatas de los edificios son buenas, pero son insuficientes. Nadie hace zapatas por hacer zapatas. Las zapatas o fundamentos de los edificios se hacen para que sostengan la casa que nos va a cubrir. La zapata es buena, pero la casa es mucho mejor. Desear y conocer a Dios es bueno, pero practicarlo y vivirlo es mucho mejor. Es mucho mejor. Debe ser el conocimiento práctico de Dios el que han de cultivar los padres para que puedan enseñarlo a sus hijos. ¿Qué es el conocimiento práctico? Estar enterados de la mente y voluntad de Dios revelada en su santa palabra y poner todo eso en el corazón. No olviden esa palabra o esa frase, poner todo eso en el corazón. Miren un texto conmigo. Tito capítulo 1, verso 16. Tito capítulo 1, verso 16. Leo. Profesan conocer a Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El texto nos dice que habrá individuos que ellos mismos dicen conocer a Dios, que se creen ser cristianos, que creen que andan bien y con la boca lo dicen, profesan, pero con sus hechos lo niegan. Hay personas que pueden decir, bueno, yo soy ingeniero, y usted lo llama para que le haga unos cálculos de la materia o de la área que tiene sobre ingeniería y no puede. Entonces, ¿qué significa eso? Que él dice ser ingeniero, pero él no lo es. Los hechos niegan lo que él está diciendo con su boca. Entonces, no es un mero conocimiento intelectual, es un conocimiento que esté en el corazón. Que ellos puedan oír la voz de Dios cuando les dice, sed imitadores del Señor como hijos amados, y ellos puedan hacerlo. Ese es el conocimiento que deben cultivar los padres. Entonces, permítasenos abonar la idea sobre este particular. Había una vez, dos hermanas, un caso que hemos dado, una ilustración que hemos dado en otra oportunidad, porque la vamos a traer de nuevo otra vez, porque entendemos que aplica el caso que estamos tratando. Dos hermanas, una se llamaba Juana y la otra se llamaba Lola. Eran mellizas, en otras palabras, prácticamente idénticas, muy, muy, muy parecidas. Pero una se llamaba Juana y la otra se llamaba Lola. Cuando usted decía en aquella casa Juana, Lola no contestaba, quien contestaba era Juana. Pues bien, Juana se fue para los Estados Unidos, específicamente para Nueva York. Esta es una historia real. Allá, sacó residencia, pasado el tiempo, se hizo ciudadana americana. Enfermó y se murió. La vinieron y la enterraron aquí, en su país. Pero, ¿qué sucede? Lola un día se da cuenta que la que está en la foto es igual a ella. Entonces ella dice, Ah, pero yo soy ciudadana americana también, voy a probar. Cogió todos sus papeles y se fue para Nueva York. Pasó por inmigración y pasó como Juana. Pero ella era Lola. Un día va ella caminando por una calle de Manhattan. Una amiga la ve y le dice, Juana, Juana. Pero ella no podía contestar porque ella era Lola. Entonces la amiga viene y se le acerca y le dice, Juana. Entonces ella se acordó que ella ya no era Lola, que ella era Juana. Y hay una moraleja en todo esto. La moraleja es que hay mucho conocimiento que podemos tenerlo en la cabeza y el corazón ignorarlo. Hay personas que tienen el conocimiento de Dios en la cabeza pero cuando le dicen Juana no contestan porque ella es Lola. De otro modo, si hay personas, como dice la Escritura, ilustrando el texto, profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. ¿Podrá una persona así enseñar la verdad, la vida eterna a sus hijos? No podrá. No podrá. Porque, mire lo que dice Dios en Jeremías 24. Vayamos ahora a Jeremías 24. Por eso le decía hace un rato, tengan ustedes esto en el corazón. Tengan ustedes en su memoria. El conocimiento debe estar en el corazón. Jeremías 24, el verso 7. Leo. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón. Bueno, varias cosas dice el texto. Primero, que no es que Dios le va a dar una nueva mente. Es un nuevo corazón. Lola podía vestirse de Juana pero no podía tener el corazón de Juana. Cualquiera puede vestirse de cristiano pero no puede tener el corazón de cristiano a menos que Dios se lo dé. y les daré y les daré un nuevo corazón no una nueva cabeza un nuevo corazón dice el texto. ¿Para qué? Para que me conozcan que yo soy Jehová que yo soy Dios y no hay otro fuera de mí y ellos entonces me serán por pueblo. ¿A qué pueblo tú perteneces al dominicano y nos regimos según la constitución y las leyes de la República Dominicana? Aquellos a quienes Dios ha dado un nuevo corazón son parte del pueblo de Dios se rigen por la palabra de nuestro Dios las santas Escrituras. Ahora, sobre esto cuando Dios da un nuevo corazón también agrega una promesa. Lucas capítulo 1 versículos 16 y 17 hablando del Señor Jesucristo. Leo Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos que se conviertan a través de Jesucristo a Dios. Versículo 17 E irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Aquellos que son parte del pacto una de las promesas es que Dios hará que el corazón de los papás se vuelvan a los corazones de los hijos para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Los padres cristianos tienen la gracia pero también tienen la promesa de volverse a los corazones de sus hijos. Todo cuanto ellos necesitan es poner a diligencia y obedecer porque hay una promesa de que habrían de ocuparse en eso. De modo que hay una promesa hay un pacto hay un nuevo corazón y alguien pregunta ¿Cómo puedo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo crecer en eso? Santiago capítulo 1 La pregunta que está en el aire es la siguiente ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios? Usted ha dicho que nadie puede ni aprender ni conocer ni mucho menos enseñar correctamente a otro las verdades divinas a menos que Dios mismo le enseñe y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? ¿Cómo crecer? He aquí la respuesta en Santiago 1 verso 5 Lo voy a particularizar Padres si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada entonces lo primero es dentro del conocimiento de Dios orar orar todas las cosas creadas son de Dios y para su gloria no podemos hacer uso justo y correcto de nada a menos que Dios nos dé el permiso para hacerlo como se obtiene ese permiso orando orando pidiéndole sabiduría a Dios para nosotros manejar nuestros hijos de la manera correcta orar siempre la oración debe ser primero y constante es el primer particular de los deberes de los padres para con los hijos los padres cristianos su primer deber es orar siempre pudiera haber un día dos tres cuatro en que un padre no tenga que disciplinar ni castigar a su hijo pero no debe haber ningún día en que él deje de orar por ellos orar siempre por ellos orar orar sin cesar como dice primera de tesalónica capítulo 15 verso 17 ora en toda ocasión para todas las cosas a través de toda la vida de tus hijos y pídele a Dios no solo sabiduría para aplicar correctamente el conocimiento sino para suplicarle que así como él te hizo un hijo del cielo haga a tus hijos y los suyos trofeos ganados por la cruz de Jesucristo la oración la oración es pues la causa perdón el medio o recurso para todo lo que queremos necesitamos ser sabios oiga como dice el texto castiga a tu hijo ¿y cómo lo hago? en tanto que hay esperanza ¿en qué momento? ¿en qué tiempo? mas no se apresure tu alma para destruirlo ¿cuál debe ser la moderación? no sabemos no sabemos pidamos a Dios que nos dé sabiduría y él la da a todos y el texto agrega abundantemente no simplemente da abundantemente vamos a suponer que tú necesites un apartamento o una exoneración del gobierno ¿por qué no lo has hecho antes? yo no sé si me lo van a dar pero si el gobierno da un decreto mañana el señor presidente sale un decreto el presidente ha dicho que todo el que pide una exoneración o que le pide un apartamento se lo va a dar y se lo va a dar con abundancia ¿qué tú crees que haremos nosotros? bueno la fila creo que llega desde el Palacio Nacional hasta Cuba es así es la fila para pedir ¿y cómo es que le creamos más a un presidente en el caso de que lo haga? que a Dios los presidentes no pueden hacer eso pero Dios sí Él lo ha dicho en su palabra pide y te daré abundantemente en días pasados tuvimos la grata visita del pastor Greg Nichols y nos decía Él nos instruía conforme y fidelidad a las Escrituras que una de las glorias o una de las maneras de glorificar a Dios en su iglesia es desarrollando la piedad familiar o doméstica en lo cual está incluido Efesios 6.4 cuando manda a los padres a instruir a sus hijos pero es interesante que antes de Pablo mandar a aquellos hermanos a hacer eso veamos lo que hizo vayamos a Efesios capítulo número 3 Efesios 3 verso 14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra y para que tú la doblas es aquí la respuesta para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu el apóstol Pablo antes de instruirle sobre todas esas demandas a sobrenaturales que son para los padres creyentes lo primero que oró fue que Dios le diera a ellos el ser fortalecidos en el hombre interior por el espíritu para un padre castigar a su hijo y no ser indulgente necesita un hombre interior fortalecido porque la carne se va a oponer los vecinos se van a oponer los amigos lo van a censurar injustamente él necesita fortaleza espiritual ser fortalecido en el hombre interior por el espíritu vea otro también Efesios 6 mismo capítulo 1 fíjense por esta causa también yo lo cual se ha incluido la crianza de los hijos habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos hermanos amados dice él no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones ¿y para qué? para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé ¿qué le dé qué? espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y luego entonces habla de todos aquellos asuntos que glorifican a Dios en su iglesia entre los cuales está incluido de manera explícita el tema que estamos tratando la instrucción de los padres para con los hijos alguien comentando sobre esto ha dicho una hora de sincera oración puede hacer más bien por nuestros hijos que durar cien años educándolos sin orar termina la cita orar siempre por todo debemos orar pero mucha más en una labor tan difícil como aquello de sembrar el conocimiento y el amor a Dios en el corazón de nuestros hijos alguien ha dicho y con sobradas razones sobre esto mismo que un padre sin conocimientos es como un avión cargado de pasajeros cuyo piloto es ciego ¿cuál será el destino? ruina y destrucción podrán crecer podrán ser ricos podrán ser famosos pero más tarde o que más temprano el infierno los devorará de manera pues que es una gran misericordia tener los hijos guiados por el conocimiento de Dios y Dios oye las oraciones con respecto a los hijos aún antes de tenerlos véase Primera de Samuel capítulo número uno verso 27 leo por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí ¿ven ustedes? por este niño oraba dice ella y Jehová me dio lo que le pedí no es la unión de un hombre y una mujer lo que trae los hijos es la voluntad de Dios porque ella tenía su marido años con su marido y no tenía hijos muchos años él tenía una concubina con diez hijos y ella se angustiaba y lloraba lloró a Jehová y Jehová le dio un hijo de modo que si todavía tú no tienes hijos comiénzalo a pedir desde ya desde ya comienza a pedirlo pedí un hijo a Jehová y Jehová me dio lo que le pedí Génesis 25 otro ejemplo otro ejemplo estimulante Génesis 25 verso 21 leo y ahorró a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer tenía muchos años de casados y no tenían hijos y ahorró y Jehová le dio lo que le pidieron de modo pues dice que si para tener un hijo nosotros debemos orar cuanto más para criarlo y educarlo en el temor al Señor hermano es cierto que el Creador ha dotado a los hombres con intelecto con raciocinio facultad de pensar de razonar pero el pecado echó a perder todo eso olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar solo Dios puede devolver el sano juicio a una persona necesitamos orar que Dios dé a nuestros hijos un sano juicio que nos dé sabiduría a nosotros para que nosotros no seamos un impedimento un obstáculo del conocimiento de Dios a través de nosotros por Jesucristo a nuestros retoños orar todo el tiempo porque el pecado ha echado a perder todas nuestras facultades y aunque ellos piensen aunque ellos razonen aunque tengan buena memoria aunque saquen buenas notas en la escuela el conocimiento verdadero solamente lo da Dios solamente Dios da un nuevo corazón mire ese Job capítulo 32 verso número 8 ciertamente espíritu hay en el hombre si el hombre es un ser racional es lo que está diciendo Job es racional tiene facultad de pensar él no es una bestia no es un tonto tiene intelecto pero que agrega y el soplo del omnipotente le hace que entienda el soplo de Dios es que hace a los hombres que entiendan como debe ser entendido podemos leer muchos libros podemos oír muchos buenos sermones pero eso no es suficiente sin la bendición de Dios tiene que estar la bendición de Dios podemos tener el bombillo pero hay que accionar el interruptor para que el bombillo alumbre ¿cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos a temer a Dios a menos que Dios lo haga? es Dios quien da eso no nosotros mire como lo dice la escritura un ejemplo trágico patético el caso de los hijos de Israel en el desierto Deuteronomio 29 miren lo que dice Deuteronomio 29 leo los versículos 2 al 4 leo Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo vosotros vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todo su siervo y a toda su tierra ustedes lo vieron vuestros ojos lo vieron no fue escondida los milagros delante de ustedes fueron las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas no fue pequeña cosa lo que vieron verso 4 pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír es Dios quien da el entendimiento ellos estaban con mucho conocimiento pero sin entendimiento mire ese número capítulo 14 número 14 a donde llega el asunto de la insensatez por falta de conocimiento versículo 1 al 3 número 14 entonces toda la iglesia o toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche angustiado estaba toda la congregación y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este de desierto ojalá muriéramos bravos estaban enojados y oigan ahora y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto hermanos estas gentes faraón había dado una orden todo varón que nazca de los hijos de Israel ¡mátenlo! y había puesto sobre ellos pesada carga servidumbre tenían que hacer ladrillos y le estaban muriendo Dios oyó el clamor de ellos y dicen ellos que es mejor estar en el mundo que ser cristiano eso es lo que están diciendo y eso se ve hoy en día en esta congregación yo una vez vi un caso de un papá que le dijo a su esposa que asistía a la iglesia que no trajera a su hijo porque él temía que se le volviera homosexual oigan eso el mismo corazón de Egipto el hombre puede entender puede tener raciocinio es que hay grandes posiciones en la sociedad solo Dios puede dar un entendimiento correcto hay que pedírselo a él ¿cuántos hombres hemos visto y le hemos hablado del evangelio y nos dicen no, no puedo porque si me convierto tendría que dejar y hacer lo que estoy haciendo cosas indebidas solo Dios puede dar el entendimiento yo te estoy llamando para librarte del pecado y para darte vida eterna para librarte del infierno solo Dios puede dar el entendimiento correcto y eso es también de los padres para conocidos solo Dios puede hacer eso nadie conocía el poder y la misericordia de Dios como lo conocieron los hijos de Israel con brazo fuerte y mano extendida saqué a mi pueblo de Egipto y ahora dicen ellos que es mejor que sus hijos estén en Egipto donde Faraón había dado un decreto de matar a todos los varones que estar con Dios en el desierto aún viéndolo con los ojos necesitamos el entendimiento de Dios está alguien carente de sabiduría pídala a Dios que da abundantemente a todo el que le pida si Dios entonces no da el entendimiento no hay manera de pensar y mucho menos de actuar correctamente ahora para orar hay que ser humilde hay que humillarse lo primero que necesitan los padres es orar y ser humildes suplicar a Dios sabiduría conocimiento poder para enseñar a los hijos Dios ha dicho que da gracias al humilde pero al altivo mira de lejos Santiago capítulo 4 verso número 6 los israelitas conocían a Dios pero no sabían cómo aplicar ese conocimiento preferían el protectorado de Faraón que el de Dios que el de Egipto ahora brevemente y antes de terminar esta la parte que corresponde al sermón de hoy alguien pregunta de orar buscarlo también del temor qué debo hacer para ser un instrumento útil en las manos de Dios para conmigo brevemente porque en otra oportunidad lo veremos con más detalle segunda de Timoteo capítulo 2 la pregunta que está en el aire es esta un papá dice ¿qué hacer para yo ser un medio eficaz útil para instruir correctamente a mis hijos en los caminos de la verdad? hemos dicho orar pero aparte de orar hay algo de tu responsabilidad que debe ser ejercida ahí entramos con segunda de Timoteo 2 21 leo así que o en conclusión si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra lo segundo es santificación limpiarse del pecado de los propios pensamientos del mundo y obedecer los preceptos divinos la diferencia hermanos entre una botella cualquiera y el vaso que ponen o la copa que ponen en nuestras mesas no es el vidrio el vidrio es el mismo vidrio la diferencia está en el molde que los hizo uno es para hacer botella otro para que nos acompañe en la comida la copa la diferencia entre un hombre y otro es el molde que lo está moldeando o el mundo o la palabra de Dios esa es la diferencia así que en este primer punto hemos visto así con brevedad el conocimiento de Dios la sabiduría de Dios pedirla y también la santificación pero sobre todo que ese conocimiento esté en el corazón no se olviden de la historia de Juana y de Lola hacemos ahora una breve aplicación uno nunca te contentes con tener una buena opinión de ti mismo por el simple hecho de que entiendes y disfruta los buenos sermones nosotros los seres humanos entre los cuales también estás tú poseemos el defecto de cultivar con facilidad el vicio de adularnos a nosotros mismos tenemos vicio de adularnos eso nos lleva a crear una buena opinión de nosotros mismos que la más de las veces es incorrecta o falsa en ese sentido muchos piensan que oír la predicación de la palabra es suficiente pero no te dejes engañar oír la palabra de Dios es buena pero no es suficiente eso es el inicio mira como lo dice la escritura en Santiago capítulo 1 leo verso 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores dice la Biblia no yo yo creo que tú lees igual que yo engañándoos a vosotros mismos los que se contentan simplemente con oír los sermones se están engañando a ellos mismos y las verdades que ellos aprueban en sus corazones los dichos el gozo y el entusiasmo si no se arrepienten un día esas mismas cosas serán su sentencia de condenación no te contenta pues con tener una buena opinión de ti mismo porque disfruta el oír los sermones hay que ser también hacedores de la palabra dos segunda aplicación el remedio divino para curar las grandes carencias del creyente es pedir o de otro modo el medio que Dios ha impuesto para suplir las grandes carencias del creyente o suplir sus grandes necesidades es orar en todo y para todo orar ahora en esto de orar debemos tener cuidado una precaución y es la siguiente usted ha experimentado digo yo espero que tú lo hayas experimentado porque yo también lo he experimentado que hay ocasiones en que nos vemos a nosotros mismos y somos persuadidos de nuestras enormes carencias de nuestras enormes necesidades de nuestras grandes debilidades de nuestros constantes y frecuentes pecados generalmente hablando la tendencia nuestra es mirarnos a nosotros mismos simple y sencillamente y nos olvidamos que Dios nos está humillando para que le pidamos cuando usted ve las escrituras amado entrañable hermano cuando vemos la palabra de Dios y las demandas que nos hace una mente sensata concluye esto son demandas sobrenaturales no podemos cumplirlas pero te digo acaso has olvidado que todo que todo es de Dios por él y para él que Dios nos pide grandes cosas para que nosotros seamos persuadidos que no podemos dársela para que oremos para él hacerla a través de nosotros para que él sea glorificado y que nadie se jace en su presencia el remedio pues para suplir nuestras grandes carencias y necesidades es la oración orad en todo tiempo recuerda pues que lo que es difícil para nuestra naturaleza es fácil para el Espíritu de Dios el Señor requiere de nosotros una obediencia que está por encima de nuestra capacidad natural pero no por encima del poder de su bendita gracia y si a alguno de vosotros le falta sabiduría pídala a Dios tercero y aquí concluimos la crianza de los hijos amados hermanos y estimados amigos es una labor de enormes consecuencias un hijo impío será como una espina dolorosa atravesada en el corazón del papá cuánto sufre aquellos padres que ya tarde han venido al evangelio cuyos hijos algunos son bandidos otros drogados o adictos o perversos y degenerados cuántos sufren son una espina una espina en el corazón pero cuánto gozo tienen aquellos padres que tienen hijos creyentes que ellos oran por sus hijos sus hijos oran por ellos y ellos juntos saben entrar a la presencia de nuestro Dios y por toda la eternidad estarán juntos disfrutando la vida eterna por tanto amado hermano instruye a tus hijos con diligencia y Dios ha prometido bendecir tus esfuerzos y tú podrás ser instrumento de todo lo bueno que se ha hecho sobre ello y de toda la felicidad que ellos puedan tener tener castiga a tu hija en tanto que hay esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo amén y de toda la felicidad y de toda la felicidad que hay esperanza